Hay una realidad que preocupa principalmente la de las pequeñas y medianas organizaciones conocidas popularmente como PYMES y en un segmento aquí en los Turelos de Bolsillo denominado la Clínica PYMES justamente donde ha suido Daniel Escandizo, que es contador y titular del consultor Axiavis lo invitamos nuevamente para hablar de esta problemática, Daniel. ¿Cómo estamos, Eva? ¿Bien? Mirá, la verdad, estamos bastante complicados, como decíamos. Para arrancar como punta de pie te invito a que veamos un video, un tape que tenemos de hace un año una participación tuya acá, que te preguntamos ¿qué pueden hacer aquellas PYMES que tienen un crecimiento prácticamente nulo o que están próximos a cerrar y bajar sus persianas? Esto nos decías vos. ¡Bárbaro! Acá las alternativas son, o yo tengo alguna posibilidad de reconversión drástica, fuerte un giro en mi propuesta vamos a ver, esto implicaría una reducción muy fuerte en los costos ejemplo, evitar todo lo que tiene que ver con alquileres y recluirme hacia una venta online o desde domicilio muchos lo están haciendo en el caso de algunos servicios se puede hacer en el caso donde yo tengo un local y evidentemente eso representa dentro de la estructura de costo un porcentaje importante, probablemente tenga que analizarlo y luego el otro tema que es fundamental probablemente ese negocio se reconvierta a ser una actividad exclusivamente familiar o unipersonal o familiar Muy bien, ahí decías Daniel que una alternativa es la reconversión drástica con el recorte de gastos dabas el ejemplo de pasar de una venta presencial a una online desde un domicilio particular o bien todas las consideraciones que hay que tener presente a la hora de bajar una persiana que estamos hablando de regularizar deudas para que no queden pendientes y también la situación laboral de muchos empleados ¿hay algo más que agregar en este tipo de situaciones? La situación ha cambiado me parece que hemos asistido a un empeoramiento de la situación para ese tipo de empresas las que ya estaban en una situación compleja las que no lograron probablemente reconvertirse en ese lapso estamos hablando de 12 meses atrás cuando teníamos esta charla a lo mejor hoy ya desaparecieron yo me acuerdo que en esa charla hablamos de un enfoque hacia tres sectores aquellas que podían lograr sobrevivir aquellas que tenían un crecimiento incluso acelerado y aquellas que lamentablemente su modelo de negocio había sido afectado casi como herido de muerte por la pandemia entonces más que eso hoy es imposible darle algún otro tipo de herramienta porque hay las variables macroeconómicas con respecto a 12 meses atrás empeorar Así es, bueno ahora también como bien decís vos en esos perfiles de pymes también hay algunas que están peleando su partido más difícil el de la supervivencia con un crecimiento bajo o moderado en el mejor de los casos voy a ese tipo de pymes ¿qué puede hacer hoy en día? por ejemplo, empiezo con preguntas prácticas si yo fuera un empresario pyme y tengo la posibilidad de charlar con vos y aprovecho la hora de consultoría y te digo, ¿qué hago? ¿es momento para comprar o vender? A ver, puede ser un momento para vender y puede ser un momento para comprar ¿Qué factores motivan cada situación? Puede ser un momento para la compra cuando yo concibo esa acción como una herramienta de cobertura contra la inflación Estoquearme Estoquearme Que es algo que también hace el consumidor final Que es algo que hacemos los consumidores con aquellos productos no perecederos Lo que pasa es que eso depende de la existencia en góndola porque el consumidor va con el mismo objetivo pero depende también de la voluntad del comerciante que lo ponga en góndola Y también depende de que el comerciante consiga que su proveedor le venda y que haya dos para comprar Sí, de hecho, dejame que haga un agregado Ahí leíamos en el corte que un comunicado de la Cámara Industrial Metalúrgico de Córdoba que están denunciando básicamente la imposibilidad de acceder al mercado libre de cambios para hacerse los insumos importados y que esto a la larga podría generar un parate en la industria Pero absolutamente No te olvides que en las últimas semanas se incrementaron las restricciones para importar sobre todo en lo que es plazo de pago a proveedor del exterior y otras restricciones Entonces eso hace que se dificulte el acceso a insumos, materia prima importada sobre todo cuando yo tengo que incorporarla a mi proceso de producción Y como hablábamos antes de ingresar esta nota generar un proceso de sustitución de importaciones es imposible en un horizonte de dos, tres semanas o dos, tres meses eso lleva mucho tiempo Entonces, evidentemente eso afecta de manera directa la cadena de producción con una alta posibilidad de parálisis en algunos sectores Bien, vos hablabas de quien podía comprar hacerse la mercadería porque eso es un activo muy importante para poder seguir funcionando ¿Pero también es momento para vender? Puede ser momento para vender ¿Por qué? Porque si estamos aprovechando una coyuntura de una propensión del consumidor a adelantar gastos también como cobertura ante la inflación Una empresa puede generar caja a través de la venta Por ejemplo, tratando de motivar la compra por parte de sus clientes de aquellos productos de baja rotación Bien O que están de acuerdo a cierta estacionalidad en una época de baja demanda Por eso decimos, la de baja rotación es decir, que están en baja demanda o lo estamos viendo en la tecnología y está habiendo muchas promociones con respecto a productos a lo mejor porque no son los últimos o el tope de gama sino un poco inferiores con importantes descuentos Entonces, allí hay una oportunidad de hacer caja Pero todo esto, Seba, va a estar ligado al flujo de caja de cada empresa, de cada PyME Claro, esto no es una receta general No es una receta Eso lo hemos dicho siempre, Seba, en nuestras clínicas No hay una receta que pueda ser aplicada o implementada de manera estandarizada de manera general a todas las PyME Porque hay un universo PyME que se expande cada día más Y además, dentro de PyME similares hay distintas situaciones, distintas coyunturas Si mi flujo de caja está muy tenso evidentemente yo voy a buscar generar caja Y la venta, aprovechando la propensión adelantar gastos por parte del consumidor puede ser una oportunidad para generar caja Si yo tengo un flujo de caja más aliviado en una proyección a un mes, dos meses, tres meses no voy a tener una situación de tensión es el momento a lo mejor de comprar como cobertura ante la inflación Por eso la herramienta flujo de caja o cash flow, como se dice, es fundamental Fundamental Excelente Ahora, vamos a seguir con este ejemplo que vos marcabas Una empresa, una PyME de crecimiento moderado que tiene un flujo de caja aceptable que puede poner mercadería que no rota a la venta ¿A qué precio? Bueno, ahí estamos en un dilema porque la inflación hace que haya una permanente distorsión y se pierdan referencias Entonces yo siempre digo hay que ser cuidadoso porque nosotros tenemos así dos indicadores el precio de mercado y el precio de reposición No podemos ir por precios por encima del mercado porque probablemente el consumidor vaya a la competencia sobre todo si nos pueden sustituir fácilmente Y además debemos ser conscientes que tampoco podemos ir a un precio bajo porque después cuando vamos a reponer ese producto vamos a tener que invertir una suma mayor de dinero Cuidado con hacer cuentas con respecto al precio que lo compré Perfecto Déjame hacerle doble clic a lo que estás diciendo para que se entienda Entonces tenemos la posibilidad de vender El tope sería el precio de mercado la competencia para que no, hoy en día, digamos prima de las decisiones económicas no vaya por una cuestión de precio del consumidor de competencia Exacto Y el piso sería el costo de reposición Pero ¿qué costo de reposición? Porque como bien decís vos hoy la mercadería vale X pero yo mañana no sé o la semana que viene no sé qué valor puede tener ¿Cómo hacés para calcular eso? Ese es el problema Entonces tengo que ir haciendo un seguimiento permanente con mis proveedores acerca de la evolución de ese precio pero ahí nos encontramos un inconveniente puedo ir al o con un obstáculo puedo ir al proveedor y resulta que no me da un precio Entonces de nuevo ¿Qué vuelve a ser el centro o el núcleo para decidir? Mi proyección de caja si necesito vender bueno, voy a tener que buscar si necesito caja voy a tener que buscar vender aunque no esté seguro si estoy cubriendo el costo de reposición Perfecto Bien, te llevo también a otro precio porque estamos hablando de precios dentro de la economía un precio que se mira mucho es el dólar ¿Qué opinas del reclamo o el pedido de ciertos industriales pymes de que haya un dólar pymes para según dicen ellos equilibrar las condiciones de competitividad en el mercado y poder acceder a un tipo de cambio diferencial para no solamente hacerse de insumos sino también exportar hay que decir que rápidamente el titular del Banco Central Pesce dijo bueno si fuera así también deberían pagar retenciones o sea redoblando la apuesta de quien pedía este tipo de cuestiones pero ¿qué opinas vos en una Argentina que tiene más de 10 tipos de cambio que haya un dólar pymes? Primero es válido el reclamo evidentemente si yo soy una industria una pyme industrial exportadora una pyme industrial exportadora estoy accediendo a un tipo de cambio al liquidarme divisas tipo de cambio oficial 130-135 pesos la verdad entonces si tenemos en cuenta los tipos de cambios financieros que es importante comparar con estos tipos de cambios si los dólares financieros estamos en los dólar MEP dólar MOLSA o contado con liquidación etcétera hoy estábamos en una brecha hoy bajaron un poquito pero en una brecha 150-160% claramente si nosotros hacemos la comparación con la inflación de los últimos 12 meses y ahí tenemos un diferencial aproximado de unos 20 puntos de inflación por encima de la evolución del tipo de cambio oficial entonces que es por donde se canalizan las exportaciones si vamos incluso hacia 2020 la diferencia aún es mayor claramente una pyme exportadora pierde competitividad porque tiene sus costos evolucionando al nivel de la inflación y sus precios al nivel del tipo de cambio oficial ¿verdad? yo no descartaría que se vaya acelerando el movimiento del tipo de cambio oficial entonces el reclamo es válido el reclamo es totalmente válido con respecto a las retenciones yo creo que las retenciones tienen como fundamento más que el tipo de cambio el precio del producto que se está exportando en este caso se ha habido en los últimos meses un aumento considerable del precio de las comoditas me parece que el tema de argumentar en contra de un tipo de cambio diferencial las retenciones yo no lo veo aplicable ¿verdad? no lo veo aplicable que las retenciones a productos industriales así es sería complejo ya para una realidad muy difícil absolutamente recordemos que el tema de retenciones si bien Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene retenciones no tiene que ver solamente con una cuestión cambiaria tiene que ver porque son productos que a lo mejor forman parte también de la canasta familiar hay toda una serie de cuestiones que tienen que ver también con un instrumento que se utiliza para combatir la inflación más allá después del éxito que traiga cargada bueno vamos a las últimas dos dada que la consulta en la clínica PYME son cada vez más breves como la medicina lo que pasa es que tiene que ser concreta nos habíamos dicho un poco de qué hacer también con los pesos no no justamente bueno seguimos la analogía supongamos que hemos definido en nuestra PYME en base al cash flow que podemos hacernos de mercadería venderla de baja rotación a determinado precio teniendo en cuenta estas variables en lo que se puede planificar pero si me sobren algunos pesos ¿qué hago hoy? por ejemplo la última noticia es que el Banco Central está anunciando la sube de la tasa de interés de la LELIC un 8% se va arriba del 60 aproximadamente lo cual algunos economistas están estimando que los plazos fijos podrían estar por arriba del 80% anual en el acumulado anual venimos transitando desde 2019 se va a un escenario de tasas de interés negativas cuando digo negativas por debajo de la inflación cuando uno piensa en el largo plazo en generar las tres variables macroeconómicas que nosotros utilizamos de manera cotidiana ese tipo de cambio inflación tasa de interés en el largo plazo convergen pero no así en el corto plazo tenemos una coyuntura donde la inflación ha superado nitidamente al tipo de cambio oficial y a las tasas de interés eso lo tengo claro pero ¿qué hago con los pesos que me ayudan? y ahora cuando yo ahora tengo pesos cuando generamos pesos no solamente en escenarios como la actual siempre siempre cuando nosotros generamos pesos que es lo que persigue cualquier tipo de unidad económica tiene tres grandes alternativas para explicarlo primero al capital de trabajo y esto que es más stock si es una empresa que comercializa bienes o financiar más agresivamente clientes por ejemplo la segunda alternativa es mejorar su salud financiera ¿cómo la mejora? ¿cómo la mejora? si yo tengo una deuda una deuda bajo condiciones no muy favorables es decir con una alta tasa de interés puedo generar con esos pesos puedo cancelar esa deuda y mejorar la deuda que se indexe por sistema UBA por ejemplo pero ¿qué sucede? si en los últimos meses incluso te diría años hemos asistido a escenarios con tasas de interés negativas la mayoría de las empresas se han endeudado también a tasas de interés negativas bajo condiciones favorables en general pero yo puedo mejorar la salud financiera también a través de inversiones financieras ya que tenemos toda una serie de instrumentos ¿qué le digo yo a un empresario PYME que no tiene un departamento financiero altamente especializado para ver operaciones financieras más complejas? yo creo que debe buscar yo buscaría hoy cobertura contra la inflación ¿está? obviamente que esto es tasa de interés o instrumentos que se actualizan a través de SER que sigue al índice de precio del consumidor con un horizonte de 180 días es decir buscaría instrumentos que actualizan con la inflación que no venzan más allá de 2023 o eventualmente si hay una mejora en el rendimiento de los plazos fijos y la tasa pasa a ser no digo positiva pero busca acotar las diferencias con la inflación creo que puede ser una buena opción yo me enfocaría a buscar cobertura contra la inflación la última posibilidad de que hacer con los pesos es invertir en estructura invertir en infraestructura si yo estimo que mi producto va a seguir siendo demandado y tengo potencial de crecimiento invertir en infraestructura bueno rápidamente le pido al director que nos ponga en pantalla una placa que teníamos en el cual simulamos un campo de juego un campo de fútbol con diferentes posiciones que son digamos departamentos clásicos de una empresa por supuesto teníamos recursos humanos en el arco administración y finanzas en la defensa conteniendo ahí el avance de los precios y los costos producción y tecnología al medio y en la delantera para hacer los goles marketing y ventas yo a vos Daniel te pongo como CEO como director técnico como un Gallardo como un Marcelo Gallardo que le decís a estos muchachos o sea te animas a dar un consejo vamos a entrar en polémica con el director técnico ahora con los tipos de director técnico nosotros somos derribles pero bueno por allí puede haber algún tipo de polémica a ver yo sin buscar generar un exceso de simplicidad porque es un deporte el fútbol puede ser más simple pero viéndolo estratégicamente y después buscando un paralelismo con lo que nos pasa en la realidad parece que hoy el enfoque es diferente el enfoque es diferente el planteo del equipo es diferente yo lo dividiría en dos desde el medio campo hacia abajo es lo que Porter lo llama las unidades de soporte es ahí donde yo debo fortalecer lo que ahí tenemos administración finanzas recursos humanos todo como un conjunto todo como un conjunto esa es la fortaleza que hoy necesita la empresa a ver yo pongo y yo venía pensando a ver cómo podemos hacer una comparación fácil aprovechando la copa libertadores y la campaña de talleres la campaña de talleres vamos a suponer que talleres pasa a las semifinales le toca jugar supongamos con el Flamengo uno de los grandes equipos a nivel americano a nivel mundial primer partido de visitante ¿qué harías vos? y yo voy a buscar o el empate o perder por la mínima y yo le digo a un empresario pyme hoy que busque eso el empate o perder por la mínima entonces pienso en el equipo que va a jugar contra un adversario muy muy difícil ese adversario es el contexto que como veíamos recién Seba ha empeorado con respecto a 12 meses atrás entonces ese escenario es el contexto ese adversario es el contexto un adversario muy poderoso muy poderoso en el sentido que nos muestra toda una serie de factores muy difíciles exactamente entonces yo fortalezco de la mitad de campo de la mitad de cancha hacia abajo las finanzas y la gestión de las personas y la tecnología y arriba que dejo como sé que tengo pocas posibilidades de hacer gol y volverme del Maracaná con una victoria dejo que mis jugadores allí le doy absoluta libertad para su creatividad para que salgan de un esquema rígido y busquen por allí la conquista por otros caminos sabiendo que de mitad de campo hacia el arco estoy bien asegurado de un esquema rígido de un esquema rígido de un esquema rígido